Ahora sí, los dueños del swing, pa' que sepa, brother A mí me gusta ver con la sabrosura, con que esa morena mueve la cintura A mí me gusta ver con la sabrosura, con que esa morena mueve la cintura Y a mí me gusta ver su delicadeza, una mano en la cintura y otra en la cabeza A mí me gusta ver su delicadeza, una mano en la cintura y otra en la cabeza Cuando llega al baile, llama la atención, tiene que enseñar Ella se roba el show, baila con su estilo, como figurín Por eso es que yo digo que esa negra tiene swing Y tiene swing, y baila swing, y goza swing, con mucho swing, swing Moviendo las caderas, moviendo las caderas, moviendo las caderas A la derecha, 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 a la derecha Swing, swing, swing Swing, swing